Bueno, pues sobre todo con muchas ganas, empezando por el de mañana, evidentemente tenemos una salida muy difícil, la Silla, un equipo que tiene muy buenos jugadores y que está haciendo un buen año y nada, a partir de ahí ya veremos lo que depara la semana que viene. Sí, sí, al final es el segundo máximo goleador, creo, si no recuerdo mal, del grupo y en casa no ha perdido ningún partido, son números muy buenos e intentaremos ir allí a sumar tres puntas. Sí, al final eso es trabajo de todo el equipo, del día a día y al final, pues bueno, los números están ahí y yo muy contento por mí y por el equipo, así que a seguir trabajando igual. Pues muy bien, al igual que todo el equipo, llevamos unos resultados, los dos últimos partidos hemos empatado, pero bueno, estamos en una buena línea, una buena dinámica, estamos haciendo un buen año. Ya te digo, estamos trabajando muy bien, que al final eso nos dará los frutos y estamos en el buen camino. Sí, estamos en ello porque la única victoria que hemos conseguido ha sido contra el Castellón, creo, la tercera o cuarta jornada y sí que es verdad que estamos sacando buenos resultados, pero nos falta ese plus fuera de casa, que en casa sí que lo estamos teniendo y hay que dar un poquito más fuera de casa.